KRS Kenkepan Otro Calaña 2020 Otro maquina, siempre con disciplina Ellos querían su rap buena y les dieron harina Sal marina, quería yo a Elena, no me gustaba la Irina Quería vino bueno y me dieron quina Calaña no paga en candina, apunta al tina Y ayer va buena, me pasa primo que se arranca ya, nunca frena Esta vida ya quemamos, de larga condena Nos batimos en tierra o arena, escupo flema Tu cora mi flecha, que paso soy de un hacha Frío, rocío, escarcha, salsa cumbia más marcha El 23 en la cancha, tu delmante en la mancha V mece a su santa, su banda ancha, pollas largas Tu que pías ya que parlas, tu y tu gente a chuparla Los míos a mangarla, mariscar a cigarras Rápido como balas, me respalda mi alcalas Mi casita es el palas, defiende William Wallace Ponte a vender placas, esquivando a los plagas Veneno de serpiente en el cuello de jamarcas Vacía las arcas por la zona, mil puercas Venga, cierra mis puertas, yo siempre estoy alerta Vigila el secreto, a ti el culo ya te aprieta Calaña paga, grita, 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 utiliza El cielo claro y porrito de grifa Fifa, fa, fa, nariza, tiza Reza el califa, cortando con tiza La piel se eriza, herida no cicatrita Golpean colmaza Entran con fuerza como en el Giuseppe Meatcha Entran sin aviso como madero en tu casa Es un trasoluto como una buena de grasa ¿Y qué pasa en su papa? Que estamos en alza Pesa la onza Siempre arriba potencia la balanza Y nos disparan, nos atacan con las balas Son palabras pero al potro y al carasa Nunca los alcanzan No juegan en la bolsa pero siempre están en alza Drogándose contra sus mierdas Van más ciegos que los de la Ocecado En que los ritmos suenen fuertes como el bronce A dos pingos viviendo en una dosado Y a los lados veo a gente en el lavabo Drogándose para olvidarse De que el lunes va a ser explotado Como antaño así se luce Cada día en nuestras vidas La roda ayuda Pero se suman los problemas Y tenías Lo cambiaría pero ya no puedo Eso es cierto Invierto demasiado tiempo en venenar mi cuerpo Bueno supongo como todos hacemos Es nuestro cepo Dices sin ella puedes vivir Te lo discrebo Chutes a que no fueras tu cerebro Si no lo pruebas Troco exprimirás tu cerebelo Haciendo puente y para darle su caramelo Harías lo que sea brother por satisfacerlo Aquí viene otro Rayándome el coco A mi me la cuentas cuando caba y que es con potro Porque lo veo en sus ojos La vida o la muerte Vivimos como locos No es cuestión de suerte Lo hacemos como pocos No esperes reverte Carasa con el potro Si vas a conocer Les van puestos como motos Quieres retratarte No encontrarás famosos Sacaremos arte de las canciones que destrozó Y si buscas en internet No encontrarás la foto Porque no buscan el cárcel Solo un desfoco para no acabar en la cárcel Por nuestra madre Sin mis parces no soy nadie Nadie sobrevive al chance Si no tienes a alguien con quien apoyarte Estate Quieren callarte por su parte Hacen lo que sea por verte como desean Se les da bien de cojones controlarte Me da igual que no lo crean Rapeo por buquearte Arte 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 O Gracias por ver el video.